¿Todo es culpa de Antonella Rocuso? Desde hace mucho tiempo, los fans de Lionel Messi se dieron cuenta de que el futbolista siempre evita acercarse a cualquier mujer famosa y hasta a sus fans. Al principio, muchos no le dieron importancia, pero el asunto se volvió más polémico cuando salieron a la luz imágenes del futbolista con la famosa modelo israelí Yael Sheldia. Nadie podía creer la postura que Messi había elegido para aquellas fotos. El jugador se encontraba en un evento promocional y le pidieron que posara junto a la modelo. El resultado fue algo que muchos bautizaron como uno de los momentos más incómodos de Internet. Messi se aseguró de no tener ningún contacto con ella y permaneció con los brazos pegados a su cuerpo para no tocarla jamás. No era la primera vez que hacía algo así. Cada vez que Messi tiene que hacerse una foto con una mujer, se asegura de dejar sus manos en los bolsillos. Pegadas a su cuerpo o incluso pegadas a su espalda. El futbolista siempre posa de manera tal que simplemente hay cero contacto con las mujeres. El asunto llegó tan lejos que muchos comenzaron a preguntarse cuál era el verdadero motivo y hasta surgieron rumores de que la verdadera razón de todo esto era que Antonella era una mujer extremadamente celosa. El futbolista se cansó de los rumores y aseguró que su esposa era una mujer muy tranquila y segura. Antonella y él están juntos desde que eran adolescentes y siempre se les ha visto muy felices. Fuentes cercanas al futbolista aseguraron que Messi lo hace para evitar que la prensa rosa utilice alguna foto o video para sacarla de contexto e inventar rumores. Muchos creen que la actitud del futbolista pueda llegar a considerarse algo grosera. Otros creen que es una decisión muy inteligente. Después de todo, es una celebridad y no ha dudado en tomar medidas para proteger la intimidad de su familia y de sus hijos. Si algo ha quedado claro con el paso de los años es que para Messi no habrá nunca ningún amor tan grande que aquel que siente por su querida Antonella. ¿Crees que esta decisión de Messi es exagerada?